Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de Fundapap, que funciona en Capital. Este es nuestro programa número 390 de Hemos Estado Ahí, del día 29 del 11 del 2023. Hoy estamos en el ciclo Aprender a Amarnos como Somos, y el tema es El Arte Salva Vidas. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar, a aportar recursos para la recuperación y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad, las dependencias afectivas y la adicción a personas. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, adaptados a nuestra problemática. Y aunque aquí no los utilizaremos, los pueden encontrar en nuestra página web www.fundapap.org. Les recordamos que... A ver, un segundito. Les recordamos que este es un programa de fortaleza... Me parece que ya lo dije, ¿no? No, no. No, no, no. Bueno, les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda, tienen que escribir a hemosestadoahí, arroba fundapap.org, y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean en el aire, en el programa, bueno, les pedimos que lo soliciten con claridad. Disculpen las equivocaciones. Nuestros teléfonos son 5411-4781-0669, por WhatsApp o Messenger, 54911-5832-0669, por Skype, usuario Mantra FM. Si quieren, pueden seguirnos en directo o diferido por YouTube, en hemosestadoahí, Mantra FM 91.9, o encontrarnos en Facebook y Spotify. Bueno, agradecemos mucho a nuestro operador Claudio, y aquí estamos, con Inés, Norma, Miguel, y quien les habla, Mariel, contentos de estar nuevamente con ustedes. Saludamos también a la gente del chat, que estimula y dinamiza nuestro trabajo, y a todos aquellos que lo escucharán después. Miguel. Muy bien. Gracias por la apertura. Vamos a leer nuestra notita interna, antes de comenzar el programa, que dice lo siguiente. Los codependientes firman un contrato básico, cuando aún no saben escribir, que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano, que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación, que vuelve a conectarnos con la vida, y con la alegría de estar vivos. Bueno, aquí estamos con ustedes, como todos los miércoles, pero en esta oportunidad el programa va a ir grabado, porque por cuestiones de agenda no podíamos combinar el encuentro con nuestra querida invitada de hoy, que paso a presentar. Es la doctora Graciela Botín. Graciela es psicóloga y arteteraparta. Ha integrado las artes expresivas desde el ICP, Enfoque Centrado en la Persona y el Cuevo, a su práctica como psicóloga clínica y docente, desde 1969, tanto en salud como en educación y acción comunitaria. Cuando conoce la propuesta metodológica de la conexión creativa creada por la doctora Natalie Rogers, descubre que es técnica, teoría, pero también un estilo de vida. En 1997 obtiene su real registro en terapeuta de arte expresivo, otorgado por la Asociación Internacional de Arte Expresivo. En 1995, junto a María González Blu, inaugura los cursos de capacitación y entrenamiento en conexión creativa, formando alumnos y discípulos en el método. En el año 2000, fue convocada por la Universidad de El Salvador para dirigir y rediseñar la carrera Licenciatura en Arte Dramático, cargo que desempeñó con pasión hasta el año 2008. Confundó en 1984 la sede de IPA Argentina por el derecho de niño a jugar y fue vicepresidente regional para Latinoamérica de la Asociación Internacional IPA Play Prize. Ha dictado cursos, seminarios y conferencias en el país y en el exterior. Actualmente es docente en la Universidad Nacional de Hong Kong, en la Universidad del Valle de Guatemala, Aptar Perú y en la Fundación Colombia de Buenos Aires, Argentina, donde hemos sido compañeras de docencia. Es miembro del Board de International Content. Bueno, con ustedes, Graciela Bordini. ¿Cómo estás, querida? Bueno, agradeciendo la convocatoria, la invitación y siempre con el entusiasmo de generar un diálogo que inspire a otros. Exacto. O sea, esa es mi función y mi misión, realmente. Estoy en una etapa de la vida donde tengo muy claro que mis ganas es de inspirar a otros a que exploren las artes expresivas como un recurso muy valioso para poner palabras a lo no decible, a todo aquello que no podemos expresar con claridad, que estaría comprendido dentro de los problemas y las patologías del desvalimiento. Claro. Entendiendo esto como aquellas cuestiones donde la palabra es ineficaz. Adicciones, traumatofilia, violencia familiar, psicosomática y también, bueno, y también aquellas cuestiones que afectan al tejido social. hombres, refugiados, migrantes e inmigrantes. O sea, las artes expresivas constituyen avenidas para poder llegar al hueso de cuestiones que no pueden ser puestas en palabras. Eso a grandes rasgos. Lo que estás contando, porque evidentemente es darle voz a gente que no tiene forma de manifestarse, ¿no? Y que esto es un camino de sanación indudable. Absolutamente. Creo que esto, más que la cura, apunta a procesos de sanación. Es otra dimensión. Exacto. Es más o menos lo mismo que nosotros decimos en nuestro grupo, ¿no? La adicción no tiene cura, pero sí tiene un camino de recuperación que sanación de vida. Es así. Totalmente de acuerdo. Bueno, Inés, hace rato que nosotras caminamos juntas en espacios comunes y en espacios diferentes. También. o sea que ibas a decir algo, Mariel. Sí, estaba porque estaba escuchando y me acordaba de esta frase de la Inás, que dice que cuando el lenguaje abdica, el arte habla, que me pareció como muy maravillosa, en base a lo que vos traías, cuando hay un límite en el lenguaje, ya sea por lo real, por lo traumático, cómo el arte permite esta expresión, que en algún punto también en el proceso artístico aparece, que se llama como la angustia de la página en blanco, o la angustia del lienzo en blanco, de hecho, Van Gogh hablaba en el libro de cartas ateos a su hermano de lo que introducía él, la angustia del lienzo en blanco, que es como de todos modos un salto al vacío, es poner donde había un blanco un lugar de expresión, me parece maravilloso lo que traes y lo que haces. No, pero buenísimo tu aporte porque de eso se trata, justamente, en el lienzo en blanco no hay nada, pero está todo potencialmente. El tema es crear las condiciones de confianza y seguridad para que una persona se anime a expresar lo que está viviendo, lo que está sintiendo. ¿Sabes qué? A mí me pasó que yo pensé en un momento a partir de un sueño que tuve hacer escultura. Soñé que hacía un arco de triunfo y que pasaba a través de él pero en mármol, ¿no? Y dije, bueno, esto va a ser un poco difícil, yo ya tenía 56 años, pero me puedo probar en la arcilla y me pusieron en un bloque de arcilla rectangular y yo sentí una angustia espantosa. Mi profesor fue maravilloso, fue Gabriel Cantillo, al que hablé profundamente y me dio y me dijo, no te preocupes, antes en la creación existió el caos y esto me pareció como un empujoncito, ¿no? A que me ayudara y el bloque tenía una punta doblada y me imaginé un codo de mujer apoyado en una piedra e hice una mujer el primer día, no podía creer, no lo podía creer. Bueno, y así fue, llegué a hacer como 30 esculturas y después dejé porque escribí y me dediqué a otras cosas. Pero esto que vos decís no solamente ocurre en aquellos que tienen dificultades de todo tipo, sino en los que aparentemente no las tenemos y sin embargo aparecen un montón de manifestaciones que estaban bloqueadas en la vida de cualquiera de nosotros. Seguro, seguro. Las artes abren puertitas interiores que nunca habían sido exploradas. Mi trabajo no solo apunta a las artes visuales, en realidad Conexión Creativa que es un diseño de abordaje que hizo Natalie Rogers, la hija de Carl Rogers, el psicoterapeuta humanista, que agrega a la filosofía de su padre las artes expresivas. Ella fue mi maestra y amiga luego. bueno, en fin, tengo mucho para contar, voy a tratar de ordenarlo. A ver, Miguel, ¿qué querías decir? ¿Querías preguntar algo, Miguel? No sé si querés arrancar por tu orden, querés ordenarte y contarnos y después te hago la pregunta, como quieras. Para mí, era exactamente lo mismo. Bueno, primero, iba a hacer una pregunta personal, justamente, ¿cómo comenzó o cómo te empezaste a dar cuenta que el arte era sanador desde estos lugares donde uno se puede expresar y aparece el inconsciente, ¿no? empiezan a través de los símbolos nos vamos comunicando y empiezan a aparecer cosas que no sabíamos que estaban adentro, ¿no? En todo tipo de arte. Y quería preguntarte, vos, ¿por dónde arrancaste? ¿Cómo fue tu primer descubrimiento que había algo, el pincel o un lápiz o una palabra te conectó con ese lugar que estabas buscando encontrar? Bueno, te cuento. En realidad, esto es un proceso que arranca con mi vida, con mi historia. A mí me encantaba bailar y mi abuela me llevaba a un estudio de danza cuando era muy chiquita, el estudio de danza de Olga Quirogua, que era una maestra que tenía su estudio precioso arriba de lo que es ahora lo que era el Teatro Gran Espléndid, que ahora es una librería maravillosa. Bueno, cuando mi padre se dio cuenta que a mí la danza me apasionaba, me sacó, porque directamente esta chica no va a ser bailarina. Sobre el arte caen muchos prejuicios. Bueno, antes de que prosigas, es mi propia historia. yo bailé hasta los 16 con una profesora en Belgrano, en la sociedad italiana de socorros mutuos, me acuerdo, hasta los 16, y a los 16 me sacaron, porque dijeron, no vas a hacer bailar. Corrías peligro, evidentemente, bueno, a mí me sacaron antes, evidentemente la pasión por la danza me salía por todos lados. Bueno, pero la bailarina no murió, de alguna manera siguió habitando dentro de mí, y fue adquiriendo distintas formas. en la adolescencia me refugié en la poesía, en fin, terminé siendo psicóloga, que era como la posibilidad de resolver las cosas no resueltas. Sí. ¿No? Y bueno, este, promediando el año 84 vuelvo a la docencia universitaria, ya mis hijos ya no eran tan chiquitos, y este, y entro en una cátedra muy flexible, que era psicología evolutiva de la adolescencia. Ajá. Yo era madre de casi adolescentes, mis alumnos eran adolescentes en fase resolutiva. Sí. Y bueno, yo era madre de adolescentes y docente. Entonces empecé a implementar recursos expresivos, muy ligados al juego y al jugar, porque las terapias expresivas, esto es un paréntesis, están ligadas al juego y al jugar, no a las bellas artes. Claro. En realidad tiene que ver con estimular, con conectarse, con esa matriz lúdica que todos tenemos, alumnos y que por distintas circunstancias se ha ido o postergando, tapando, sofocando. Y comencé a hacer unos talleres con mis alumnos y llevaba adolescentes más chicos. Un día invité a una amiga y me dice pero vos estás haciendo lo que hace Natalie Rogers. Y le digo ¿y quién es Natalie Rogers? La hija de Carl Rogers. Y bueno, a Carl Rogers sí lo conozco pero a Natalie no. Bien, a raíz de eso comenzó un diálogo epistolar porque en esa época no existía ni el mail ni el whatsapp con Natalie Rogers y realmente descubrimos que existía una afinidad espiritual muy importante. Yo creo que un docente, un maestro, un artista puede ser un momento transformador en nuestra vida. Y eso es un poco lo que a mí me pasó con Natalie Rogers. En el año 90 llevo a la Universidad de Stanford un libro o digamos un un trabajo o sea un manual de técnicas de participación comunitaria donde utilizaba mucho el recurso del juego y el jugar. En los chicos el dale que yo era es absolutamente cierto es una verdad entra y sale del personaje juegan con la vida y la muerte y creen en lo que están haciendo. Un chico juega y dice ahora me morí y ahora yo te mato a vos y ahora te toca a vos morir. Bueno todo eso genera un mundo que Natalie Rogers recupera integra y articula y articula en un tipo de abordaje multimodal porque conexión creativa articula todos los lenguajes expresivos el movimiento y entendiendo por movimiento no una danza con aplausos movimiento auténtico meditación visualizaciones guiadas sounding trabajo con lo sonoro percusión o sea todo aquello donde el cuerpo está comprometido y habilita la imagen la imagen el color los distintos recursos técnicos que en realidad uno vibra con ellos nosotros trabajamos con pulsos con frecuencias con color por eso es tan importante la escultura como el collage los pasteles de tiza el óleo el crayón o sea cada material tiene su propia aerogeneidad y nos permite expresar distintas percepciones emociones o sentimientos en su grado de refinamiento ¿no es cierto? lo visual habilita la palabra entonces en conexión creativa surge espontáneamente la poesía o la prosa poética el enfoque multimodal articula todos los lenguajes expresivos un tipo de intento estimula otro bueno vuelvo a 1990 cuando voy a la universidad de Stanford a llevar este manual de técnicas de participación le escribo a Natalie que iba a viajar a Estados Unidos y entonces me invita a tomar el té me dice ya que venís nos encontramos nos conocemos una emoción increíble y parto para su casa ella vivía en el valle de la luna un lugar bastante árido en bueno en California una casa muy sencilla donde había este habilitado el garage como un estudio tenía esculturas en el medio de la montaña entre los yuyos entre las rocas bueno supongo que todos habrán tenido en algún momento de sus vidas la sensación de que bien se está aquí bueno a mí me pasó eso y lo que iba a ser una visita de tres horas se transformó en una visita de casi tres días me quedé y dije este con esta mujer yo quiero estudiar y aprender en la Argentina en los años ochenta todo lo que fuera expresivo era un poco ser una hereje yo había empezado a incursionar dentro de mi consultorio con recursos expresivos y había visto comprobado que frente al dilema que generan ciertas problemáticas las artes podían problematizar pasar del dilema al problema y el problema puede tener una o mil respuestas o soluciones bueno pero lo hacía en la soledad en mi consultorio si pude hacerlo en la UBA en esta cátedra que lo habilitaba pero bueno conocer a Nathalie fue realmente como un golpe de timón en mi vida claro esto es por donde yo quiero ir y podía unir psicología y toda la fuerza y la estructura del pensamiento psicoanalítico en el que me había formado junto con otros abordajes que empezaban a surgir la gestalt el psicodrama la drama había un montón de cuestiones pero con el arte que de alguna manera eran mis dos vertientes y era lo que yo quería integrar bueno se dio un buen maridaje con con Nathalie porque ustedes vieron cómo son los americanos creen en lo que hacen esto es así y hay poca fundamentación pero a nosotros los argentinos nos sobra teoría con lo cual fue un encuentro una articulación riquísima y gracias a eso Nathalie me llevó por todos lados dábamos talleres y experiencias juntas y conocí maestros extraordinarios como Paolo Neil Jack Beller que no me quiero olvidar pero bueno esa es una de las cualidades cuando uno transita los 79 me olvido cada vez más cosas que a los 80 siguen pasando ya sé ya sé voy a apunto para ahí así que lo confieso bueno conocí gente fantástica pioneros en este mundo que abren las artes expresivas porque en realidad arte-terapia es como un paraguas que une muchas escuelas muchos este encuadres teóricos dentro de ese gran paraguas están las terapias humanistas y además este las terapias expresivas que es lo que yo hago yo soy y no podría ser otra cosa en este momento de mi vida transmito sí creo que es mi misión legar entusiasmar bueno así fue como no sé si te respondí la pregunta pero es un poco lo que lo que vengo haciendo a medida que tengo más años y conozco más gente es como que voy a otros lugares ¿no? nunca me imaginé que iba a estar dando clases en la Universidad Nacional de Hong Kong claro un montón de chinitos muy simples pero bueno eso me llevó a actualizar mi inglés que era medio hipotarsán bueno ahora no como un nido de conversación y después estos recursos técnicos como el PowerPoint que eso facilita enormemente aquello que tiene que estar claro como concepto en fin bueno de todo un poco a fines de los años 90 me llaman de la Universidad de El Salvador por un tema un problema institucional en la carrera de arte dramático él era un contrato por nueve meses lo que yo no me imaginé y tampoco la universidad es que me iba a enamorar del proyecto y rediseñé la carrera basada en tres patas que fue una cosa muy novedosa en su momento una pata era la formación teórica de los alumnos de teatro yo quería alumnos cultos otra el entrenamiento o sea llegar a estar 40 minutos en un escenario son horas y horas y horas de entrenamiento previo y la tercera pata era conexión creativa acompañar el proceso creativo del alumno de arte la articulación de estas tres patas hizo que durante muchos años trabajáramos apasionadamente pero las instituciones tienen sus sus momentos de clímax y después decadencia de decadencia y yo no me apego ni me aferro a ninguna institución no yo sigo a donde mi corazón me lleve ¿no? perfecto dejé la escuela en excelente estado se mataban por tener la dirección con lo cual me pareció barro claro y bueno y seguí mi caminito y aprendí tanto de los alumnos de teatro de esos chicos que llegaban un poco confundidos entre Disneylandia y lo que era la carrera de un actor o sea estaban influenciados por chiquititas y ser actor o actriz es una tarea colosal el actor la actriz encarna un personaje no lo representa lo encarna y así como tiene que encarnarlo y vivirlo también tiene que salir y volver a su mundo real y no permitir que el personaje que se lo devore tarea titánica apasionante apasionante todo lo que aprendí con esos chicos fue increíble descubrí que en su infancia habían sido chicos raros como yo también como yo también lo fui de alguna manera sí que quedaban extasiados mirando un atardecer o escuchando el ruido del agua en un arroyo o juntando piedritas en una profunda comunión con la naturaleza y bueno esos chicos raros encontraron que el arte era su lugar Graciela Graciela te hago una pregunta ¿no? este Colerich había acuñado una frase que decía que ante el arte sobre todo este arte teatral ¿no? había que suspender la incredulidad ¿no? para poder entrar y creer el personaje creer la historia y si no pensás que también eso ocurre tanto en la persona que está actuando como en el espectador ¿no? como que se tiene que dar en los dos casos esto que vos veías de tus alumnos es como de alguna manera también se suspendía la incredulidad y se creía en lo que estaba pasando ¿no? lo que le pasa cuando dice como que el espectador después es un poco el que también forma parte de la obra ¿no? hasta la edad que le da esa terminación y hay una una vivencia entre dos partes que es maravillosa pero esto de suspender la incredulidad de los dos lados tanto del que actúa como del espectador ¿no? sí vos sabés que me acordaba de un escrito de Cortázar que se llamaba Entusiasmo y decía que cuando iba a ver una obra de teatro se metía tanto en la historia que cuando salía con sus amigos o quienes lo acompañaban y empezaban a decir el vestuario no era bueno o tal actor no trabajó como se esperaba y se quedaba apasmado decía están desperdiciando el verdadero corazón de la obra ¿no? él se quedaba tan impregnado de esa de esa vivencia que había compartido que quería quedarse solo para que no se la estropearan los comentarios de los demás y es un poco esto ¿no? que están diciendo entregarse cuando el actor encarna encarna el personaje es una acción casi te diría sagrada ¿sí? absolutamente me quedé pensando en esto que traías Graciela y la modificación que hiciste lo importante que es tanto la conexión creativa como la práctica este reconocimiento que dijiste 40 minutos arriba de un escenario son horas y horas de práctica diferencia de cualquier otra de cualquier otro arte el instrumento del actor es el cuerpo es su propio cuerpo en el pintor medio un pincel en la escritura y una pluma un lápiz pero el instrumento del actor es su propio cuerpo y el cuerpo no miente ¿no? nunca entonces recuerdo que Cartoon Mauricio Cartoon es un dramaturgo argentino maestro de maestros sí él decía que en realidad cuando uno va a ver una obra de teatro arriba del escenario ve más lo que le pasa al actor con la obra que al personaje en sí ¿no? o sea por eso me parece como un lugar de mucho cuidado el que traes en encarnar tener en cuenta esta modificación que hiciste estas tres patas porque el cuerpo pide un trabajo interno del actor si no no se da no hay posibilidad no se da de expresar no la hay ¿no? seguro parece que has hecho un aporte enorme fue una experiencia maravillosa yo te diría que todos esos años que estuve en la universidad en del salvador en la carrera de arte dramático extraordinario y trabajar con esos chicos que venían digamos luchando entre comillas contra el prejuicio con sus propias familias ¿no es cierto? ¿qué querés hacer de tu vida? ser actor ah te vas a morir de hambre o es un fenómeno interesante abaste muchos años con adolescentes en orientación vocacional el adolescente medio común quiere recibirse el actor la actriz quiere consagrarse el artista aspira a un espacio diferente a una dimensión diferente vos sabés que un nieta de 7 años dice que quiere ser actriz y es impresionante lo que refleja con sus interpretaciones porque viene interpretando cosas y claro es sorprendente porque ninguna de sus amiguitas está en ese plano es una niña rara como vos y este bueno me gustaría poder darle una mano para que se forme adecuadamente porque tampoco es sencillo encontrar la forma seguro 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 los espacios esos otros que se nos van cruzando en el camino se suman siempre suman pero ojalá tu nieta tenga esa abuela que la vio que la supo ver sí es que es que es increíble realmente tiene una utilidad para manifestar cosas distintas que ella mató de una nena ¿no? pero bueno bueno después quería decir algo bueno Graciela además de estar fascinada escuchándote mi cabeza y mis pensamientos y mi memoria están girando y me acuerdo cuando uno de mis hijos que ahora dentro de poquito va a cumplir 60 años era un chiquito tenía 3 años iba al jardín un día me llamó la maestra porque estaba asombrada de los dibujos que él hacía habían ido al planetario todos los chiquitos y él dibujó todas las constelaciones tal cual eran y los otros pobrecitos lo que podían dentro de esos tres añitos me dijo tenés que llevarlo a un maestro a un profesor de dibujo de pintura porque este chico es un genio a mí me dijo la palabra genio y me recorrió un escalofrío porque yo digo yo quiero que mi hijo sea feliz y libre no que sea un genio y entonces con una amiga que tenía que tenía muchos familiares dibujantes pintores muy buenos les mandé los dibujos y me dijeron no lo mandes a ningún lado porque es cortarle su propia creatividad que no le falte temperas lápices plastilina porque también hacía cositas un día hubo un incendio ahí en la cuadra de mi casa y cuando vino con la plastilina armó el camión de bomberos todo todo era impresionante pero yo le di la libertad para que él fuera él en ese momento después la vida y el empezar la escuela ya escribir y todo fue igual dentro de él está eso ¿no? pero yo escuchándote me felicito de haber tenido respetado respetado lo supiste ver vos también por eso haber respetado y cuidar y cuidar claro y hablando de la actuación del actor que pone el cuerpo también la importancia de la voz fundamental porque cuando yo veo alguna película o algo doblado no me falta la voz de esa persona que es seguro y que es única porque hasta me estaba acordando hablando de no poder por ahí mover el cuerpo la última actuación de Alfredo Alcón fue en una silla de ruedas ¿te acordás? pero la voz de él inconfundible claro y hasta se puede ser actor siendo ciego como Walter Santana seguro seguro bueno estoy continuamente no hablé pero estoy continuamente este con como bien decía gracias son motivadoras así que ya todo lo que estás generando nosotros también es lo más lindo que puede ocurrir claro fantástico es un poco como vos decías no es cierto y lo dijo Winnicott el arte permite sentirnos vivos hasta el último día claro sí absolutamente yo conocí casos de una bailarina que tuvo fibromina no una enfermedad que no me estable ahora por estas cosas en la edad de anular toda la masa muscular una mielitis no me acuerdo exactamente fibromialgia esclerosis en placas algo mucho más mucho más claro que fibromialgia y ella movía un solo dedo a partir de determinada etapa del deterioro y en una computadora con un solo dedo escribía poesía y decía lo que no puedo hacer con las piernas lo hago con las palabras y realmente el arte no se puede obviar cuando buce en tu interior es imposible negarlo exacto ni sofocarlo ni ahogarlo es cierto pero que el arte está permanentemente nos cuesta ¿no? como nos cuesta entender porque hay una parte de la vida que nos dedicamos a trabajar a tener una profesión y no nos damos cuenta que mientras tanto en todos esos devenires hay arte ¿no? hay arte cuando cocinamos cuando cuando cocinás cuando armás una fuente cuando des una cama y la haces como perfecta perfecta o sea está en todo por suerte y gracias a Dios este concepto está cambiando antes el arte era como de segunda en las currículas en las currículas era lo más parecido una hora libre es cierto es cierto desde hace un tiempo desde ya hace algunos años el concepto está cambiando se se acepta el la riqueza transformadora de las artes expresivas claro claro sí absolutamente porque me parece a mí que en algún momento todo lo que es formar aparte del arte estaba fuera de lo comercial era más productivo estudiar una carrera de ingeniería que aprendiera a tocar bongó un padre hubiera dicho vas a tocar bongó para qué vas a tocar bongó para qué te va a servir en la vida tocas en una orquesta el triangulito en una orquesta donde está el piano hay tantos instrumentos importantes y de repente menosprecer el triangulito o no sé los cascabeles y quedarnos cuenta que todo eso forma parte parte de todo ese arte de todo exactamente somos todos parte de un sistema ¿no? entonces en esa orquesta todo es importante el triangulito es importante la pandereta es importante igual que el piano o el saxo ¿no? porque el boleto y lo mismo y lo mismo en una escena teatral ese elenco es una totalidad es una gestalt claro claro que sí todo es importante e imprescindible y volviendo a lo que vos comentabas del cuento de Cortázar a veces estamos acribillados por un ojo crítico que pone distancia que solo observa o ve lo que no funciona hace que no nos entreguemos a la obra de arte porque no solo en el teatro el espectador se mete se impregna cuando leemos un libro hay libros que nos toman hasta nos dan pena que se termine claro un cuadro seguro seguro esto que que produce el arte se parece bastante a la experiencia espiritual de la vida realmente es un camino tan serio como lo es la vida espiritual por supuesto pero recordaba Durgen que decía que había tres enemigos de la experiencia espiritual uno era el científico que ponía el tela de juicio otra era el psicólogo que decía esto quiere decir otra cosa y la tercera era el escéptico que no podía apreciar la vida que se estaba que estaba vibrando allí y es lo mismo exactamente lo mismo que con con el arte porque es una dimensión intuitiva es una dimensión que se percibe y se apropia de algo superior a uno no es instrumento yo sigo y recupera algo que es invalorable que es la propia voz sigo sigo con mi memoria que tengo que retroceder bastante graciosa porque yo tengo 86 años y 7 meses pero cuando yo llevaba a mis hijos tengo dos hijos varones los llevaba a la escuela a la mañana y a la tarde los llevaba al instituto Lavardén no sé si bueno y este y me decían ¿por qué no los llevas a inglés? en vez de no, no me importa cuando sean grandes que aprenden inglés por su cuenta pero yo digo en la escuela se van a formar a instruirse pero que a la tarde disfruten y aprendan tenía si conoces el instituto lo has conocido en la época en que yo los llevaba de profesor de teatro tenían Ariel Bufano en el teatro tenían títeres tenían música organización literaria folclore eran como 14 materias todas de arte canto colegio pionero pionero claro y yo me felicité de poder porque yo como no pude tener esa formación solamente estudié piano durante un montón de años porque como mi mamá no había podido estudiar piano lo tuve que estudiar yo pero eso no era mi vocación tenía aptitud para hacerlo pero no era mi vocación quise que mis hijos tuvieran la libertad de expresar lo que sintieran bueno así que escuchándote viste y escuchando a Inej y a los demás y a Miguel la importancia que es el arte para sostener la es vital es vital para sostener la vida te iba a decir creo que estamos llegando casi al final si no hemos llegado ya voló voló el tiempo qué bueno qué bien hace que el tiempo vuele estamos con tiempo estamos con tiempo yo me quedé con esto que dijiste Graciela de recuperar la propia voz y me acordé de este arte japonés el Kintsugi que es cuando se hace una vasija de cerámica o de porcelana se remienda con oro se pegan todos los pedazos y se rellenan con polvo de oro y este objeto adquiere el valor particular además de contar su propia historia y de ser más bello por esto y se me ocurrió que tiene mucho que ver con lo que vos haces profundamente de acuerdo con la propia voz con encontrar belleza en haberse roto en haber aprendido y encontrar la propia historia desde otro lugar coincido lo comparto honrar las arrugas por ejemplo a mí me vino también un recuerdo en tu presencia como inspiradora el lugar en el que estás compartiendo este espacio en el que estás es inspirador te lo dijimos todos al principio que lindo lugar como inspira a respirar a hacer cosas ese vacío que queda para crear que es lo que tiene que ver con la creación y recordaba la película la sociedad de los poetas muertos preciosa donde él es un gran inspirador es un gran inspirador y él promueve en los chicos a través del arte de la poesía que trabajen con sus cuerpos que tengan otra mirada subirse a un escritorio para ver el mundo desde otro lugar y me parece que no sé tenés esta bendición de tu vocación y te veo como una gran inspiradora me imagino todos esos chicos que habrán pasado por tus aulas y por poder encontrarse porque cuando uno le gusta y empieza a sentir escuchó el llamado algo sucedió y además encuentra la persona que es como la frase dice cuando el alumno está preparado el maestro aparece el maestro aparece aparece claro te veo tan así te veo tan así y me parece como me fascina digo qué bueno qué lindo qué lindo ejemplo porque de alguna manera de alguna manera también esto que decíamos que hay arte en todos lados también creo que todos somos inspiradores para alguien ¿no? por supuesto claro que sí y eso creo que es el arte de un docente los otros días leía un artículo de Santiago Kobladov a quien respeto y admiro muchísimo que decía que la enseñanza tenía que apuntar a generar en el alumno la emoción de aprender claro y te puedo asegurar que lo genera porque yo hice un curso con él sobre la Torah y fue algo impresionante te juro impresionante era un grupo de ocho diez y varios médicos que se quedaban pero completamente admirados de lo que les proponía con una mentalidad mucho más pragmática lo que él traía era algo impresionante así que renovador renovador me quedó algo pendiente sobre lo de la inspiración nosotros que estamos en un grupo de recuperación un grupo en el que trabajamos en un camino espiritual hay una inspiración en nuestros compañeros en lo que escuchamos en las reflexiones cada vez que entramos al grupo y compartimos una reunión salimos inspirados y eso es lo que renueva permanentemente la recuperación a lo largo del tiempo a través de esa inspiración sostenemos nuestra recuperación y llegamos a otros lugares de la recuperación que a lo mejor no teníamos pensado insospechados insospechados pensábamos que la recuperación era suponte dejar ciertas sustancias y después aparecieron otros regalos donde uno toma contacto con otras cosas y aparecen los dones no 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 tenía en cuenta ese regalo es como esa perla que viene como al final es que de alguna manera una adicción es un atajo errado de una búsqueda cuando uno cuando uno puede darle un sentido al error como como también promisorio de algo diferente la cosa se transforma de una manera impresionante entonces en lugar de culparnos por lo que estuvo mal decir ¿por qué me equivoqué? ¿por qué doméstica mismo? para aprender una cosa que de otro modo jamás la hubiera aprendido y muchas veces en una cultura como la nuestra donde el arte de seducir es digamos como primordial para cualquier cosa para conseguir trabajo para lo que sea poder empezar a dejar de estar pendiente de la mirada del otro es un trabajo de autorrespeto impresionante que va abriendo una dimensión desconocida dentro de nosotros mismos entonces nosotros después de 24 años de estar la fundación en el grupo porque la fundación empezó más tarde sentimos una inmensa alegría de haber abierto un espacio de replanteo vincular replanteo ¿por qué? ¿y para qué? y esto generó un libro reinventarse un capítulo que dice el arte un lazarillo en medio del dolor de un vínculo roto de una separación el arte es verdaderamente un como un fluido mágico que te puede abstraer absolutamente por el tiempo en el que estuviste dedicado a eso así que es tu exposición de hoy es una invitación enorme para paliar esas situaciones complejas donde uno no sabe cómo manejarse mirar para otro lado y hacer otra cosa esas situaciones que creemos que no tienen salida y no es cierto siempre existe la posibilidad de transformar siempre y estamos ojos y estamos dispuestos ¿no? que también nuestros demonios nos hacen permanecer y y quedar atados o fijados a escenas que nos atrapan sí, claro pero animarse a lo nuevo que no se improvisa se construye claro claro que sí la confianza no se improvisa se construye seguro y la recuperación también sí por supuesto y suponerlo ángel no 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 son brutos en los grupos decimos esto que no es un suceso es un proceso y que en la medida en que ponemos compasión y esfuerzo empezamos a ver que es por ahí el proceso es largo pero pero empieza a ver lucesitas que indican qué bueno haber tomado este camino sí no solo elegir caminos sino decidir transitar sí claro claro es verdad así es y en este momento qué estás haciendo profesionalmente bueno les contaba estoy en la universidad nacional de Hong Kong dando terapias expresivas estoy en la universidad del valle estoy en la con muchos alumnos de centro américa y latino américa en la fundación columbia dando una capacitación en artes expresivas en conexión creativa y después trabajo acá en mi consultorio en este espacio a través de las artes expresivas pareja y familia ok es así que es sí es un mundo es un mundo ah pero esto es un dato importantísimo porque nosotros tenemos muchas veces temas que se deben tratar en pareja o en familia así que es que está todo interrelacionado son sistemas que o polígonos de fuerza depende como uno los quiera ver que están absolutamente interrelacionados la dependencia la dependencia emocional lo que trabajan es artesanal es una joya y que da lugar a tantas este a tantos nudos digamos vos sabes que el otro día nos invitaron a la cátedra de psicología institucional en UBA y fueron dos coordinadoras nuestras y en mi hicieron una entrevista personal pero cuando fueron a la universidad las coordinadoras todos los compañeros de la cátedra todos los alumnos estaban fascinados con la posibilidad de hacer una tarea comunitaria desde la profesión que no es lo mismo que la comunidad que no está orientada por un profesional hay un digamos un rigor que aporta el profesional que brinda respaldo y contención entonces estaban como asombrados de la variedad de posibilidades de la profesión aparte de la clínica en un consultorio y creo que es razón Inés es una forma también es transmitir una forma de comunicación que es una de las cosas que a mí me atrajo tanto del enfoque centrado en la persona la comunicación no es asimétrica no hay uno que tiene todo el conocimiento sobre ese otro que no se entiende a sí mismo una comunicación simétrica que se basa en la empatía en la congruencia en una mirada de aceptación incondicional yo creo que eso es irreemplazable pero para lograrlo claro que supone un aprendizaje que a veces lleva una vida porque estamos en una sociedad en ese sentido con muchas falencias con muchas falencias lograr una comunicación empática simétrica a veces lleva una vida bueno fíjate que esto que decís es una premisa nuestra tanto Mónica como yo hablamos de nuestra propia dependencia emocional que nos llevó a hacer este trabajo o sea no estamos por encima de los demás sino resonando con algo que como decimos la dependencia emocional es una enfermedad sí bueno vamos a esperar el llamadito no se pasó no no se pasó nada nada estamos de la guardia para que entrara una persona estoy esperando en actitud de adviento es el primero que me tiene que venir a arreglar algo que no se termina de solución y es imposible negarte cuando llega podría decir que no bueno tengo una idea lo que nosotros decimos es que la contendencia o dependencia emocional es una enfermedad crónica progresiva y social claro que sí coincido y que produce un montón de consecuencias psicosomáticas que pueden ser de gravedad por lo tanto el trabajar con el respeto por uno mismo y el amor a sí mismo que es mucho más que autoestima hace que nos consideremos lo que somos seres únicos sagrados e irrepetibles y esto brinda un espacio de creatividad absoluta todo el tiempo porque tengo que estar conectado con lo que viene de adentro para saber de lo que soy capaz les cuento del tiempo tenemos unos minutos más por lo menos 12 minutitos más tenemos yo quería hacerte una pregunta Graciela teniendo en cuenta en la época del lockdown y la tecnología en las comunicaciones cuando entramos en aquel momento te perjudicó demoraste un tiempo en conectarte con la tecnología para llevar las clases o ya lo venías haciendo de antes mira no tuve que aprender al principio me generó resistencia imaginar que no iba a ser posible y sin embargo la vida me fue demostrando lo contrario sobre todo un trabajo que hice con una consultante una paciente que vivía en Europa y que con la que hicimos un trabajo la acompañé en un proceso de duelo y de repente descubrí que la distancia era periférica que lo importante era el vínculo y la intimidad que se generaba seguro en un diálogo auténtico verdadero genuino te diría que para mí ese fue un caso icónico a partir de ahí no sigo trabajando o sea en Hong Kong se imaginan que doy virtual en la Universidad de Guatemala no voy voy dos veces al año sino la gente del exterior trabajo por Zoom incluso he integrado en el trabajo en familia y pareja sobre todo en familia el WhatsApp como una manera de si seguro la tecnología en eso ha ayudado mucho muchísimo nosotros creímos que iba a ser imposible continuar con los grupos cuando llegó la pandemia y fue impresionante esto que vos decís lograr ese trisma íntimo y espiritual con 30 40 personas por Zoom qué tal qué tal sí yo siempre digo el rectángulo empieza a transformarse en círculo de alguna manera se da un clima de confidencialidad de respeto de cuidado seguro cuando estamos si no lo presencial es irreemplazable ojo por Zoom o por con estos recursos renunciamos al tacto al olfato al gesto nos manejamos con la vista y el oído o sea hay otros sentidos que quedan forcluidos tal cual tal cual a mí este sistema me salvó la vida y la salud mental porque yo que salía de domingo a domingo iba a los grupos presenciales íbamos a la radio que teníamos un buen viaje me encontraba con mis amigas iba al cine al teatro sola no tengo problemas porque yo como siempre digo conmigo me llevo muy bien eso es importantísima sí digo y ahora qué hago aparte los adultos mayores los ancianos no podíamos salir de nada estábamos pero totalmente excluidos me hacía las compras porque no podían ir a hacer las compras digo cómo hago desde acá conectarme con el afuera y bueno empecé me enganché este Miguel me enseñó a usar el zoom hacer bueno y me enganché con todos y se me fue ampliando inclusive en el grupo entró tanta gente de otros países que yo hice relación con dos compañeras y una vez por semana me conecto con una compañera de Colombia y con otra de Costa Rica qué tal o sea que se me amplió la gente con la que el mundo el mundo y que compartimos estas enseñanzas de vida claro ni criticar ni nada ni para perder el tiempo para seguir trabajando con nosotros mismos qué es lo que queremos y cómo seguimos avanzando en nuestro en nuestro autoconocimiento seguro que es inagotable inagotable tal cual si el mundo exterior es infinito el mundo interior es doblemente infinito así que absolutamente de acuerdo bueno ¿cómo cómo estamos este Miguel? tenemos tenemos cinco minutitos más bueno entonces podríamos ir hasta una una síntesis ¿no? que las preguntas que quieran así Graciela nos va cerrando el diálogo con su amorosa amorosa entrega porque gracias es lindísimo lo que hemos recibido en este encuentro me alegra mucho a ver qué preguntas les gustaría que que co-creáramos juntos ¿qué? preguntas preguntas que co-cre las vamos a co-crear a ver yo ya hice muchas preguntas me parece no molesta les dejo el lugar a ver si sale se me ocurre por ahí es una digamos esta invitación al juego y a jugar ¿no? si tiene como un proceso parecido al del niño ¿no? a esto de por ahí poder procesar las cosas desde un lugar como simbolizarlas desde ahí como un 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 mariel es muy buena tu pregunta porque yo hablo permanentemente del juego y el jugar y el volver a jugar ¿no es cierto? pero sin aniñarnos claro el juego como esa posibilidad de contactar con la matriz lúdica que todos tenemos y que al al contactarla justamente nos genera alegría sí claro pero no es aniñarnos es un tipo de alegría que es la la dimensión humana posible de algo que es una abstracción y que es la felicidad la felicidad es una abstracción si recuperas alegría es la vivencia también de eso es lo probable sería algo así como por ahí recuperar este espacio más curioso ¿no? o sea más inocente de una curiosidad que no tiene no viene cargada ¿no? de prejuicios ¿qué sería? exacto recuperar inocencia y curiosidad cuando vos decías Inés mencionabas los tres digamos enemigos de la creatividad de Durkheim el científico de alguna manera juega como un niño juega con hipótesis las formula crea las reformula las reformula las vuelve a formular el pensamiento científico no está tan alejado de la forma de jugar por supuesto que hay otras variables que entran en juego desde ya pero el científico apasionado apasionado sí quizás las dos acciones más científicas son los enemigos más que la actitud científica ahí está tal cual tal cual seguro porque la acción no cierra en cambio la actitud de explorar abre constantemente permanentemente y como muy bien decía Mariel la observación es con inocencia y curiosidad no con ingenuidad no ingenuidad es tiene mala prensa en la inocencia hay pureza decía que tal vez la propuesta sea mantener vivo nuestro géminis que es permanente juego los mellizos juegan todo el tiempo y lo más importante es estar abierto a a investigar a descubrir seguro a descubrir géminis permanentemente está dando opciones es verdad claro es el el mercurio geminiano el puer eternus claro exacto exacto el puer eternus también claro bueno señores creo que que ya podemos empezar a a retirarnos cada uno con su acopio de de vivencias que hemos podido recuperar hoy Graciela ha sido una fuente de inspiración para todos nosotros y para nuestra audiencia espero que también lo sea este chicos ustedes son magníficos también porque han hecho aportes buenísimos todos y esperemos que los oyentes que nos escuchen en diferido gocen de estas de estas innovaciones que se fueron haciendo sobre la marcha en cuanto al criterio del juego y de la capacidad de asombro porque cuando uno explora y se anima se sorprende también así que y descubre fantástico bueno yo me te despido diciéndote que fue un placer conocerte y escucharte ya me fui anotando un montón de cosas acá el rollo lo he teído pero no sabía de la hija así que ya voy a empezar a investigar qué es lo que hace porque eso es lo que me pasa a mí yo soy ascendente en Géminis así que estoy buscando y buscando así que tengo un montón de cosas para hacer de ahora en adelante precioso es tu misión tu ascendente marca un camino sin duda muchísimas gracias bueno llegó la hora de despedirnos y separarnos gracias y juntemos alegría para volvernos a encontrar por supuesto claro que tenemos a ver no te más bien vos querías decir algo no solo agradecerle muchísimo y por ahí despedirla con una mini pregunta que quizá al oyente le pueda le pueda generar algún tipo de curiosidad y es todos sabemos que los procesos creativos sabemos dónde empiezan y nunca dónde terminan con lo cual quizá es un proceso que puede arrancar y no terminar nunca pero si por ahí te manejas con plazos de tiempo o no o es así o acompañás camino acompaño camino desde ya que en los encuentros o sea hay una estructura yo trabajo por ejemplo proponiendo cuatro encuentros y después se recontratan otros cuatro y otros cuatro y otros cuatro pero en ese sentido hay un encuadre hay un encuadre tanto en la cantidad de encuentros como en el tiempo claro claro es cierto son acuerdos son acuerdos que uno va a realizar el campo tiene que estar delimitado para poder accionar claro claro seguro bueno abrazo enorme y nos vamos a despedir abrazo de mariposa abrazo de mariposa nos despedimos hasta el próximo miércoles con la alegría de haber estado otra vez con ustedes y quien dice la oración de la serenidad eso con la que cerramos normas bueno señor concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la disidencia maravilloso la tengo a la oración acá en mi escritorio buenísimo chau chau gracias gracias chau chicos chau 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 Gracias.